¿Qué es el público de los chilenos? Es un placer estar acá y como decía Marcela, nuestro país ha participado del IAI desde muchos años, pero estábamos un poco flojos en Chile en ese sentido y efectivamente fue una muy buena oportunidad participar en una capacitación como la que están ustedes y de ahí nos incentivamos, nos motivamos bastante como Ministerio del Medio Ambiente. Otra institución tenía la participación oficial y nosotros la pedimos y dijimos no, nosotros queremos hacernos parte. Y en verdad que ha sido un proceso bastante bueno y que a nosotros nos ha entregado más información de lo que hace esta institución, nos ha abierto bastante el espectro de qué es lo que sucede en Latinoamérica especialmente y también en Norteamérica respecto de la investigación científica y cómo la investigación científica puede aportar a las políticas públicas. Porque la ciencia es algo que está muy, un poco en el aire muchas veces y aterrizarlo a la política pública y que un hacedor de política que muchas veces no tiene las competencias de un científico pueda comprender cuál es el mejor camino con base científica, sobre todo en cambio climático que es un tema que tiene que tener una base científica. O sea, no podemos tomar decisiones sobre, sobre supuesto que no estén basados en la investigación científica. Por lo tanto la importancia de esta institución y de esa relación político-científica es bastante interesante. Y bueno, me han pedido hoy realizar una presentación sobre lo que es cambio climático y recursos hídricos. Yo decía también fuegos, que entendimos como incendios forestales. Yo entiendo que vino alguien de CONAF, ya vino Ángelo Sartori a hablarles y les conversó sobre incendios quizás, tal vez. Entonces, yo solamente agregué un par de láminas al final de mi presentación de ese tema y me voy a concentrar más en lo que tiene que ver con agua y recursos hídricos y lo que estamos haciendo como ministerio. Bueno, entonces, tengo tres puntos, además de las dos láminas de incendios, que son hablarles sobre la vulnerabilidad y el riesgo de Chile, desde el punto de vista de los impactos del cambio climático y del recurso hídrico, las proyecciones futuras, ¿cierto? Y qué es lo que hacemos en nuestro ministerio y en otras instituciones para enfrentar este problema. Primero que nada, la vulnerabilidad y el riesgo de Chile. Chile se ha visto fuertemente impactado por los eventos extremos en el último tiempo. Si bien la base científica no ha logrado tener una relación directa, encontrar una relación exacta entre cómo el cambio climático puede afectar estos eventos extremos, tenemos en nosotros pruebas por nuestra experiencia de que efectivamente los eventos extremos en Chile se están manifestando cada vez con más intensidad y con más recurrencia. Y el año 2015 fue como el año brillante para Chile. O sea, tuvimos todo tipo de eventos, no solamente hidrometeorológicos, también eventos... ¿Cuál es el puntero, el del medio? ¿El red light? Entonces, no solamente desde el punto de vista hidrometeorológico, sino que además ese año, entre paréntesis, tuvimos terremotos, tuvimos tsunamis y erupciones volcánicas. Entonces, además Chile pasó al top ten de todos los eventos extremos. Pero los hidrometeorológicos también se caracterizaron porque no habían sucedido hace 80 años, periodos de retorno, como los que vimos en esa oportunidad. Entonces, Chile en el 2015 se posicionó en el top ten de los países con más daño e índice de riesgo debido a eventos hidrometeorológicos. Estos son estudios a veces particulares de algunas instituciones. Y en pérdidas económicas, en el número 6, en ese mismo año. Pero en este caso incluye todos los eventos terremotos y todo. El de arriba, solo hidrometeorológico. Y si vemos, estamos con países que históricamente tienen eventos hidrometeorológicos que están siempre en el ojo del mundo, de las noticias. Por ejemplo, Malawi, India, Vanuatu, Myanmar. Entonces, estamos ahí. Por lo tanto, nos está afectando. Y esa situación se ha seguido repitiendo recurrentemente. Tal vez no con esa magnitud, pero sí todos los años. Bueno, esta es una muestra de cómo las noticias evidencian cada vez los impactos de estos eventos hidrometeorológicos en Chile. De hecho, esta lámina que la tenemos acá, desde el 2012 dijimos, empezamos a hacer una lámina con las noticias. Y todos los años la podemos renovar fácilmente porque todos los años tenemos aluviones, tenemos cortes de agua, tenemos problemas, la sequía que todavía no se va, etc. Ahora, la variabilidad climática en Chile está determinada principalmente por la variabilidad natural, ¿cierto? Se le suma el efecto de la corriente de lenzo, ¿cierto? Del niño y la niña. Entonces, el clima en nuestro país y cómo varía está determinado fuertemente por el evento del niño. Ahora, este evento es tan importante en nuestro país que, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, que es la institución encargada del monitoreo del clima en Chile y del tiempo, ellos dicen que el efecto del niño, hoy en día al menos, es mucho más importante que el cambio climático mismo. O sea, tenemos efectos del cambio climático, tenemos eventos extremos que están haciéndose más recurrentes, sin embargo, cuando viene el efecto del niño, eso se nota por encima de todo. Con la variabilidad natural o el periodo natural que tiene este evento en Sudamérica, en el mundo en el fondo. Pero, ¿qué va a pasar con el cambio climático? Porque tenemos el evento del niño y tenemos, por otro lado, que el cambio climático va a aumentar más las temperaturas y cómo podría afectar en este evento. Las proyecciones para Chile. Hemos hablado de eventos extremos principalmente, pero eso es lo que se manifiesta de forma más palpable en el día a día, que uno lo puede ver. Y en Chile, cuando viene un nuevo aluvión, o se corta el agua, porque han habido eventos de tormentas con altas temperaturas en la cordillera, en la cuenca de Santiago, en los últimos años, que se han repetido casi todos los últimos años. Y ese suceso no se daba fácilmente hace una o dos décadas atrás. Sin embargo, ahora, como que se está repitiendo. ¿Y qué sucede en esos eventos? Que la empresa de agua potable tiene que cerrar las compuertas de donde obtiene el agua, porque el agua viene muy turbia, y por lo tanto se queda la ciudad de Santiago sin agua. Con una dotación de soporte que tiene la empresa de solo ocho horas. Entonces, hay cortes parcializados de agua en toda la región. Entonces, ahí recién la gente nota el impacto. Porque si viene un aluvión y quedan algunas personas aisladas en la cordillera, las personas de Santiago ven la noticia en la televisión solamente. Pero si se les llega a cortar el suministro de agua potable, producto de ese evento, ahí notan el impacto en carne propia. Entonces, estos eventos extremos, que están siendo día a día más recurrentes, son una fase de lo que nosotros creemos que puede suceder con el cambio climático a futuro. La otra tiene que ver con, más bien, el cambio del clima de una forma más paulatina, ¿cierto? Y con un incremento en aumento hacia el futuro de las temperaturas y cómo eso va a afectar en el resto del clima del país. Entonces, las proyecciones que se han dado para nuestro país, que están en base a estudios que se han realizado a partir del año 2006 en Chile, por distintas instituciones académicas, algunos centros de excelencia y universidades, principalmente en la Universidad de Chile y la Dirección Meteorológica de Chile. Les voy a mostrar ahora algunos resultados, pero son varios estudios los que se han hecho y todos tienen, digamos, la misma tendencia. Todos muestran las mismas tendencias, aunque no siempre coinciden en los valores exactos, por ejemplo, en cuánto exactamente va a subir la temperatura o cuánto va a disminuir la precipitación. Pero sí las tendencias son claras. Entonces, tenemos principalmente un cambio en las temperaturas en el país. No sé si habían visto esta lámina, no sé si alguien se las ha mostrado. Ah, qué bueno. Sí, porque a veces nos repetimos con los otros expositores y es que hablan de cambio climático. Este estudio es del año 2012 de la Universidad de Chile y muestra que las temperaturas subirían más hacia la zona norte del país, ¿cierto? Estos son dos escenarios de cambio climático. El escenario de emisiones más bajas, ¿cierto? Que es el RCP 2.6. Cuando hablo de escenarios de cambio climático, todos tienen el input de qué es lo que estamos conversando, ¿verdad? El RCP 2.6, que es el escenario de más bajas emisiones, y el 8.5, que es el peor de los casos, lo que podría pasar, se modeló en base a un ensamble de veintitantos modelos globales para disminuir la incertidumbre, y se tuvieron estos resultados. Esta modelación duró más de un año. En correr los modelos se demoró el sistema. Y se ven cómo aumentarían las temperaturas desde océano hacia cordillera, es decir, serían más altas en la cordillera, y el aumento sería un poquito menor en el océano. Este gráfico no lo muestra, ¿sí? Hay otros estudios que sí lo muestran. Ese aspecto. Y en la zona norte también mayores temperaturas que los aumentos en la zona austral. Ese es el incremento de temperatura, el número que está acá, para los dos escenarios. Bueno, ahí ya podemos ver algunos efectos. Podemos visualizar que si las temperaturas van a aumentar más en la zona cordillera, los recursos hídricos se van a ver gravemente afectados, ¿verdad? Y luego tenemos proyecciones de disminución de precipitaciones, principalmente, para toda la zona centro del país, ¿cierto? En alrededor de un 10 a un 20% en esta zona café clarito, y en la zona marrón más oscura hasta un 30%, aproximadamente, en promedio, en la precipitación media. Y estos incrementos de temperatura que se ven acá en color verde, el verde significa un aumento pequeño en precipitación, podrían darse, sin embargo, acá en la zona norte, producto de la topografía, los modelos no son tan certeros. Entonces no se sabe en realidad si esa situación va a suceder o no, pero lo que sí se tiene claro, y todos coinciden en que en esta zona, que hoy en día estamos en sequía, que además aquí se concentra el 70, 80% de la población del país, que tenemos la producción agrícola más fuerte del país, que tenemos la producción eléctrica, hidroeléctrica, vamos a tener una fuerte disminución de precipitación. Bueno, esto es impacto, entonces. ¿Cómo van a impactar los recursos hídricos, principalmente de forma específica? Esperamos que haya un aumento en la línea de nieves, que es la isoterma cero. Este es un aumento permanente. Alrededor del año la isoterma cero toma distintas alturas, dependiendo si estamos en invierno, en verano, en Chile, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la última tormenta que hubo en Santiago, en que quedó la ciudad con cortes del suministro de agua, que fue en el mes de abril, creo, la isoterma cero para esa fecha debiera estar a 2.400 metros aproximadamente, y estaba a más de 3.000 metros en ese momento. Entonces, toda esa área que no tiene nieve, si precipita, hay dos efectos. Primero, el caso del evento extremo. Si precipita, en esas zonas, los caudales del río son mayores y se causa arrastre y un evento de gran magnitud. Y además, en el tema de acumulación de nieve, esto significa que tenemos todo ese espacio, toda esa área de cordillera que no tenemos nieve acumulada, porque escurre. Por lo tanto, la reserva de nieve en la cordillera va a disminuir y eso tiene un impacto en los recursos hídricos. En todas las cuencas que tienen aporte nival, que en Chile son todas las, digamos, las del norte de Chile, Santiago, la sexta región hacia el sur, la séptima región y parte de la octava también alguna. Luego tenemos el impacto en los glaciares, el retroceso de glaciares. Aquí tenemos una foto en que vemos cómo se ha ido... ¿Esto qué es lo que es? Webinar Jump Screen. Bueno, esta es la grabación, parece. Pero bueno, acá se ve de todas formas cómo el glaciar ha retrocedido desde el año 2001. No importa, no molesta tanto. Desde el año 2001 a la fecha ha habido un retroceso. Este me parece que es de la zona de acá, del río Maipo también. Y el glaciar, la importancia que tiene es que aporta recursos hídricos en los momentos de mayor escasez o de sequía. Ahí es cuando el glaciar hace su aporte a las cuencas. Y también en Chile tenemos varias cuencas que tienen esa característica de que tienen glaciares en rocas o ocultos dentro de la misma topografía de la montaña. Los impactos directos en los caudales de los ríos. Estos son también estudios que se han realizado en Chile. Estos son ríos que están en distintas zonas de acuerdo a la latitud en el país. Por ejemplo, el río Iapel está en la cuarta región, está más al norte de esta ciudad donde estamos que es Santiago. A Concagua está en la región de Valparaíso, que es la región costera que está inmediatamente colindante a Santiago. Laguna Laja está un poco más al sur, en la octava región. Y el río Cautín, que es en el área de la Araucanía, que eso está en la novena región de Chile, alrededor de 900 kilómetros de Santiago al sur. Entonces, estas modelaciones son un poco antiguas porque tienen los escenarios, no los RCP, sino que los otros escenarios, los A1, B1. Sin embargo, las proyecciones son similares y tenemos una línea base, por ejemplo, que es la negra, en que se ve el caudal actual del río y cómo en los distintos años, están medias borradas aquí las líneas, pero en los distintos años, por ejemplo, esta moderación se hizo en el año 2008. Entonces, proyectaba ya para el año 2011 al 2040 una disminución en los caudales, estas son disminuciones en el monto del caudal, hacia abajo, pero además tenemos un tema de estacionalidad. Por ejemplo, vemos que en el río Illapel, que es un río con alta componente nival, tenemos que los piques, tenía dos piques significativos, se adelantan hacia el mes de septiembre en el tiempo y el río pierde un poco la componente nival y pasa a ser más pluvial. Es decir, la lluvia va a tener una componente principal y eso es producto del aumento de las temperaturas hacia la cordillera y por lo tanto causa mayor derretimiento y menos disponibilidad de agua en la época estival, que en nuestro caso, en nuestro país, es desde octubre, noviembre hasta el mes de abril y que es justamente la época de riego de los cultivos y de mayor demanda en ese aspecto, porque en Chile la agricultura demanda alrededor del 80%, 70 y tantos por ciento del agua total, se va a la agricultura. Por lo tanto, es una situación importante. Y así vemos que todos los ríos tienen esa misma característica, este río Cautín es un río pluvial, porque en la novena región de Chile, hacia el sur, llueve mucho y por lo tanto la componente nival aquí no es tan importante, sin embargo, se ve que igual los caudales del río pasan a ser, a disminuir hacia el futuro. Bueno, como les comentaba entonces, el impacto en los recursos hídricos no solamente va a ser disminución de caudales en los ríos, disminución de precipitación, sino que además estacionalidad distinta. O sea, vamos a tener el agua en distinta proporción, en distintos meses, por lo tanto hay que ajustarse a esa situación. Y además, el caso de los eventos extremos es otro tema, porque no solamente vamos a tener menos agua, sino que esa menos agua se está viendo que puede producirse mediante tormentas, en épocas concentradas, ¿cierto? Y no de una forma uniforme alrededor del año, sino que en eventos que pueden causar algún desastre. Hemos hecho algunos estudios y vemos, por ejemplo, cómo este es nuestro país, todas las regiones, los ríos que les mostré estaban acá. Este era uno, acá en Valparaíso, y el de Temuco, Temuco es esta región que está acá, por ahí, en el sur de Chile. Entonces, se estudiaron todos estos eventos que tenían que ver con hidrometeorología y cómo eran las capitales de Chile afectadas. Se vio que Valparaíso era una de las que podía presentar mayor caso de desastre, producto de los eventos que se pueden suceder, debido al incremento de la probabilidad de ocurrencia, producto del cambio climático. Este otro estudio que hicimos, teníamos estas proyecciones que les mostré yo de precipitación y temperatura, y quisimos hacer una base ya que fuera a nivel comunal, para que los municipios en Chile pudieran elaborar sus propios planes, teniendo mejor información. Entonces, bajamos esta información, la escalamos, se corrieron nuevos modelos por una institución también académica, y se llegó aquí, acá no se ve en detalle, pero esta información está por común, o sea, tenemos planillas por comunas, mapas comunales, respecto de cómo van a variar las temperaturas y las precipitaciones en Chile. Y acá están los incrementos de temperaturas solamente, por ejemplo. En nuestra tercera comunicación nacional, que fue presentada el año pasado a las Naciones Unidas, tenemos un resumen de todos los estudios que se han hecho en Chile. Esto continúa acá abajo, ¿cierto? Esta es la parte más austral del país. Los estudios se han concentrado básicamente en la zona, en esta zona, los de recursos hídricos, porque es la zona donde se esperan las mayores disminuciones de precipitaciones. Y esa es la zona que está aquí mostrada, y se ve cómo la mayoría de las cuencas de cabeceras ya están estudiadas por distintas instituciones, y se tienen algunas proyecciones, que son las que yo mostré recién, sobre los caudales, cómo podría afectar eso, además, el potencial hidroeléctrico, por ejemplo, cómo podría afectar la agricultura, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos todos estos impactos del cambio climático en el país, ¿cierto? Pero al final, como les comentaba yo, el efecto no es solamente que disminuya la lluvia o que aumente la temperatura, sino que ese tiene un impacto en alguna actividad. Ya, por ejemplo, se le cortó el agua a la ciudad de Santiago porque hubo un evento extremo. Entonces, ya tenemos también estudios de cómo va a impactar el cambio climático y esta disminución de precipitación y aumento de temperatura en distintos sectores de interés para nuestro país. El sector agrícola, el sector forestal, la pesca, la agricultura, la minería. Entonces, vemos en este mapa, que tal vez lo han visto antes, lo seguimos usando porque es un, si bien es del año 2012, es un resumen que no ha cambiado. En realidad, las proyecciones o lo que se ha estudiado después coincide con esto y vemos cómo las pelotitas rojas significan un impacto negativo, las verdes significan un impacto positivo porque también esperamos algunos impactos positivos del cambio climático en nuestro país y el color negro significa que es neutral. Si bien se estudiaron esos sectores, no se ve un impacto mayor. Y vemos cómo en todas las zonas centro-norte de nuestro país tenemos impactos negativos. Entonces, lo más probable es que estas actividades sean fuertemente afectadas que son la disponibilidad de agua, la minería, la agricultura, la hidroelectricidad, el área forestal. Sin embargo, hacia el sur de Chile esperamos que se den mejores condiciones tanto para la agricultura como la ganadería como la producción silvícola porque al aumentar las temperaturas se espera que los cultivos que antes no se podían desarrollar en esas áreas sí se puedan plantar hoy en día o sea, a futuro y además esta zona se espera que no sea tan fuertemente impactada por la disminución de precipitaciones o de recursos hídricos. Por lo tanto, va a tener una situación un poco más favorable con el aumento de temperatura. Entonces, se espera que la frontera agrícola, por así decirlo, de Chile se desplace hacia el sur. ¿Qué hacemos entonces producto de todos estos impactos del cambio climático? Permiso. ¿Qué hace la nación de Chile? Bueno, política chilena en cambio climático. Tenemos estas dos grandes áreas de acción en el mundo en cambio climático que es la mitigación de gases de efecto invernadero y la adaptación. Para Chile la adaptación es más relevante, ya no es más importante en términos generales pero sí es más relevante. No es más importante en el sentido de que Chile se ha comprometido tanto con adaptación como con mitigación. Nuestro país emite el 0,26% de los gases de efecto invernadero de la bolsa de gases de efecto invernadero del mundo. Por lo tanto es un aporte muy pequeño al que podríamos hacer si disminuimos las emisiones. Sin embargo, Chile está tomando acción en políticas más limpias de manera de apoyar en la mitigación del cambio climático. Y en el caso de la adaptación es nuestra prioridad porque todos estos impactos que vimos nos van a afectar fuertemente. Por lo tanto tenemos que prepararnos para el cambio climático. Bueno, Chile presentó la contribución nacional ante las Naciones Unidas en el año 2015, ¿cierto? En septiembre. Y, ¿cómo se desarrolló esta contribución nacional? ¿Todos saben lo que es la contribución nacional? ¿O alguien no lo sabe? No, ya. Bueno, la Convención de Cambio Climático firmó un acuerdo en el año 2002 que se llamaba el Protocolo de Kioto, ¿cierto? donde los países se comprometieron a reducir emisiones a un cierto nivel. Pero ese protocolo era obligatorio solo para los países anexo 1 que se llaman, que son países desarrollados que contaminan más. Algunos países no lo firmaron como China y Estados Unidos que eran los principales emisores. Pero el resto de los países sí. Y los países en desarrollo como Chile y como la gran mayoría de Latinoamérica no tenían obligaciones en ese protocolo pero sí comunicaban sus avances en cambio climático a través de lo que se llama las comunicaciones nacionales, ¿cierto? Comunicaban lo que hacían, las acciones que estaban tomando y podían sumarse acciones de mitigación voluntaria. Ese protocolo finalizó en el año 2012. Tenía un plazo. Y ahí se empezó a discutir un nuevo acuerdo. Y ustedes han escuchado del acuerdo de París del año 2015. Entonces, ese era el nuevo acuerdo que se estaba discutiendo en las convenciones de cambio climático que son las COP. Entonces, lo que se propuso para lograr un acuerdo en París en el año 2015, o sea, se quería lograr un acuerdo, no se sabía si iba a ser el 2014 o el 2015, al final fue el 2015 en París. Que cada país tenía que elaborar este documento que se llama la contribución nacional. Y cada país tenía que decir cuánto iba a reducir sus emisiones a partir del año hacia el 2030 en adelante. Entonces, tenía que tener, era el, digamos, la propuesta depende del país, de su política, de sus intereses, de cómo ven que se pueden comprometer. sin embargo, una vez ya presentado a la convención, la idea es que eso se hiciera algo que pasara a ser obligatorio dentro de la nación, digamos, y que la nación se comprometiera de verdad a realizar esa reducción de emisión. Entonces, en el caso del acuerdo París, la diferencia con el protocolo de Kyoto es que ahora todos los países hemos presentado nuestras propuestas y ya no es algo que sea voluntario. O sea, si nosotros presentamos esto, lo vamos a hacer obligatorio dentro de nuestra nación, independiente que seamos países desarrollados o subdesarrollados. Lo bueno de este acuerdo es que además China y Estados Unidos se sumaron. Ahora no sabemos qué va a pasar con Estados Unidos por las políticas actuales, pero al menos ellos presentaron sus contribuciones y todos los países firmaron el acuerdo, casi todos los países pertenecientes a la convención. Entonces, ¿qué es lo que dijo Chile en ese caso? ¿Cómo se hizo esta contribución internacional? ¿O de qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que contiene? Con toda la información que tenemos sobre escenarios climáticos, ¿cierto? Respecto tanto de mitigación como de adaptación, se hizo toda una coordinación interministerial. Este es un documento que es del gobierno de Chile, no es del Ministerio del Medio Ambiente. Por lo tanto, aquí participaron diversos ministerios, Agricultura, Energía, Hacienda, Relaciones Exteriores. Se hizo todo un trabajo interministerial para llegar al contenido de la contribución que se compromete a realizar acciones en, bueno, habla de sus circunstancias nacionales, se compromete a realizar acciones en adaptación, que son las que más nos interesan como país, ¿cierto? En construcción y fortalecimiento de capacidades, es decir, ampliar el conocimiento sobre el cambio climático, la información, la institucionalidad, mejorarla. En el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, Chile se comprometió a disminuir en un 30% por el Producto Interno Bruto del país hacia el año 2030. Es decir, que el crecimiento, cierto, futuro, va a estar regulando el nivel de emisiones. Por ejemplo, si yo digo, crecimos hacia atrás, en el año 2007, que es el año de línea base. Nuestras emisiones eran tales y nuestro Producto Interno Bruto fue este monto, X, ¿cierto? Ahora vamos a crecer lo mismo, pero vamos a emitir menos. Ese es el compromiso. Chile no se comprometió a reducir un monto exacto de emisiones. Por ejemplo, de la base del año 2007, vamos a reducir el 30% de eso. No, dijimos que cuando crezcamos en ese mismo rango, vamos a crecer, pero con menos emisiones. Y ese muchas veces es visto como algo conveniente para el país, porque no estamos reduciendo nada. En el fondo, lo que estamos diciendo es que vamos a crecer de manera más sustentable, pero sin embargo, hay que considerar que Chile es un país en desarrollo. Entonces, nosotros necesitamos de todas formas crecer y no podemos frenar ese crecimiento producto de las políticas de cambio climático, pero sí podemos hacernos más sustentables. Y además, nuestro otro compromiso tiene que ver con una medida específica del sector forestal, que tal vez Ángelo se las mencionó, no sé, que es forestar 100.000 hectáreas de bosque nativo y realizar restauración en otras 100.000 hectáreas más. Y además, otros compromisos que tienen que ver con financiamiento, con transferencia de tecnología, o sea, Chile se comprometió, por ejemplo, a tener una estrategia de financiamiento en cambio climático, con una gran proporción de fondos desde los fondos fiscales del país. O sea, ya no podemos depender mucho del apoyo internacional porque además somos un país que estamos con un ingreso promedio que cada vez es mayor y eso entonces nos juega en contra hacia el extranjero en los fondos que se prestan a Chile porque a Chile le dicen pero usted tiene plata, ¿por qué está pidiendo más? Pero resulta que en Chile la plata no está distribuida de una forma igualitaria y por lo tanto los que se ven afectados se siguen viendo afectados y los pobres siguen siendo pobres entonces esos temas de desigualdad no se consideran por ejemplo cuando se evalúa un país para pertenecer a la OCDE ¿cierto? Entonces estamos en la OCDE pero no tenemos esos niveles de desarrollo de otros países entonces este es nuestro compromiso y estamos fuertemente trabajando para cumplirlo ¿cómo lo vamos a cumplir? Tenemos un plan de acción nacional de cambio climático esta es una actualización de un plan que venía del 2008 y que ahora se actualizó y tenemos una nueva versión de este plan ¿ya? Este plan es una política que pretende cumplir ese compromiso que nos presentamos hacia afuera pero además tenemos nosotros problemas internos en nuestro país tenemos que desarrollar muchas acciones no solamente las que nos comprometimos hacia afuera sino que tenemos que fortalecer por ejemplo a las regiones en Chile hay un gran centralismo todo se centra en la región metropolitana en cambio climático las acciones de adaptación tienen que hacerse a nivel local para que funcionen porque además tenemos una variabilidad tan grande respecto de nuestro clima en todo Chile en todo el país de norte a sur tenemos realidades muy distintas entonces este documento también todavía no está listo el final pero estamos en proceso este año va a estar también ha sido diseñado por un un trabajo interministerial es decir aquí participaron todos los ministerios los mismos que les mencioné todos participaron están participando en el desarrollo de este documento tenemos cuatro ejes principales que son adaptación mitigación medios de implementación y gestión del cambio climático regional y comunal adaptación ya sabemos lo que se trata protegernos de los impactos del cambio climático mitigación tiene que ver con específicamente la reducción de emisiones cierto y ahí tenemos algunas acciones en el caso de mitigación por ejemplo la esto se va a lograr a través de distintas estrategias sectoriales por ejemplo la estrategia de energía al 2050 y eso el ministerio de energía es el principal actor entonces en el fondo en mitigación por ejemplo energía se puso con la estrategia de energía la CONAF tiene la estrategia de recursos vegetacional y cambio climático así los distintos sectores transporte de la misma manera el ministerio de obras públicas etcétera entonces multisectorial este accionar solo que este documento conjuga toda la acción medios de implementación se refiere a todas esas acciones que tienen que ver con facilitar que estas medidas de mitigación y adaptación se puedan implementar entonces tiene que ver con financiamiento con mejorar la institucionalidad con realizar transferencia tecnológica con generar conocimiento información y finalmente tenemos un eje como les comentaba que de características de bajar toda esta temática climática hacia las regiones y los gobiernos locales para que puedan realizar acciones que sean más efectivas en sus propias localidades entonces tenemos estas políticas impulsadas por el ministerio el plan que les acabo de mostrar y me concentré un poco más en lo que tiene que ver con adaptación porque como les comentaba mitigación es un tema que cada sector va a hacer su propia mitigación y todas estas medidas se van a conjugar para poder cumplir nuestro compromiso internacional pero adaptación es un poco más complejo tenemos varios desafíos en ese sentido tenemos el desafío de lograr generar información de manera de tener mayor certeza de los impactos futuros del cambio climático y finalmente tenemos el desafío de adaptarnos a esa realidad futura entonces tenemos un plan nacional de adaptación y planes sectoriales está todo en el marco en este paraguas grande que es el plan de acción nacional de cambio climático este lo contiene todo pero aquí yo lo desagrego un poco y hay otras políticas que también nosotros como institución como ministerio participamos nosotros en la política de cambio climático llamamos a la participación de todas las instituciones de todos los ministerios también a nosotros se nos llama como ministerio del medioambiente a otras políticas sectoriales y nosotros vamos y damos la visión de cambio climático entre ellas el plan estratégico para la gestión de riesgo de desastre que este es un plan que elaboró ONEMI también en una plataforma muy ampliada con todas las instituciones y que tiene que ver con gestión de riesgo y ahí nosotros aportamos en lo que tiene que ver con riesgo hidrometeorológico y la estrategia nacional de cambio climático y recursos vegetacionales de la corporación nacional forestal y ahí también nosotros ponemos nuestra parte desde el punto de vista del cambio climático y consideramos que todo lo que tiene que ver por ejemplo con incendios forestales o con restauración de bosque que de alguna forma adaptación y además gestión de riesgo están contenidas en esa estrategia y nosotros no lo repetimos en nuestro plan general sino que nuestro plan general dice esa estrategia va a enfocarse en ese tema y por lo tanto va a lograr hacer adaptación desde ese punto de vista y aquí para no latearnos hay como un desglose de qué parte tiene cada política qué cosas propone qué lineamiento de lo mismo que estaba atrás pero un poco más desglosado bueno en el tema de adaptación internacionalmente el país está bien evaluado nosotros aquí internamente consideramos que todavía nos falta mucho pero por ejemplo salió el índice de que figuramos los 30 países mejor preparados ¿por qué? porque al menos ya tenemos un plan por ejemplo ese fue un factor importante que pesó para esta esta decisión de la Universidad de Notre Dame era ese índice sin embargo nosotros pensamos que todavía no estamos bien preparados ¿ya? y además hay adaptación que se hace de manera natural por así decir la autónoma por parte de los sectores que ya se ven afectados la agricultura hace rato que se está adaptando al cambio climático porque ya han sentido los impactos no necesita que el Ministerio del Medio Ambiente o que el gobierno le diga qué tiene que hacer ¿cierto? creo que me salte uno entonces tenemos los planes de adaptación al cambio climático como les comentaba en el marco de este plan grande que es el plan de acción ya tenemos un plan nacional de adaptación y tenemos otros cuatro aprobados que los trabajamos de forma sectorial para agricultura forestal y ganadería para biodiversidad para pesca y para salud esos planes están ya andando en implementación y estos que son infraestructuras ciudades recursos hídricos que es el tema de hoy energía y turismo están en desarrollo de política o sea todavía esos son los años en que esperamos tenerlos terminados y ya que se empiecen a implementar y en el caso del plan de recursos hídricos y creo que me queda poquito dejar un espacio para preguntas bueno en el caso del plan de recursos hídricos tenemos los estudios ciertos de las cuencas que les mostramos tenemos muchas proyecciones análisis de los recursos hídricos del país y estamos en esa etapa ya creo o creemos que hay mucha información no siempre es suficiente pero hay bastante información sin embargo el plan está recién en esta etapa todavía no se ha elaborado el anteproyecto y esperamos que eso ya se haga de aquí al 2018 tengamos estas etapas ya están cumplidas tengamos elaborado un anteproyecto nosotros nuestras políticas en Chile en el caso de las que son impulsadas por el Ministerio del Medio Ambiente atraviesan un proceso de consulta ciudadana en que cualquier ciudadano puede opinar para elaborar una versión final del plan y aprobarla por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que es nuestro órgano máximo en tema de medio ambiente y luego implementar esta política la dificultad en el sector hídrico en Chile es que hay una serie de instituciones que tienen capacidad de normar el tema como la Dirección General de Agua como el Ministerio del Medio Ambiente como el Ministerio de Salud entonces la complejidad del plan no es tanto que no sepamos lo que va a suceder en términos de clima sino que tenemos que coordinar una serie de instituciones con sus propios intereses sectoriales y que es muy difícil desde ese punto de vista y esa es la dificultad que tenemos bueno y finalmente en el tema de incendios forestales solo les quería hacer algunos comentarios porque me imagino que Ángelo les contó mucho bueno Chile se ha visto afectado desde hace ya casi una década por incendios forestales permanentemente todos los veranos todas las épocas estivales tenemos había un un dato que eran como 60.000 hectáreas creo anuales de quema producto de incendio en la época estival sin embargo ese dato se hoy en día con estos incendios que estuvimos en la última en el último evento ya cambió o sea ahora es otro dato estos estos incendios no tienen no tienen antecedentes en Chile precedentes claro no tienen precedentes se piensa que han sido los más grandes que han habido y hubo mucha polémica porque se piensa que muchos fueron intencionales eso se sabe que es difícil que se queme una superficie como esa pero hubo mucha polémica de quien fue el culpable de que las empresas de que los pequeños agricultores de que a quien le conviene que el incendio siga o no siga sin embargo la CONAF lo que si tiene certeza es de que si no hubiese habido el grado de temperatura que hubo si no hubiese habido el grado de sequedad de los suelos del aire la sequía que se había mantenido permanentemente no habría ocurrido este evento o sea independiente de quien lo produjo que no habría tenido esa magnitud si todos esos factores no se hubieran conjugado en ese mismo momento en que estábamos con incendios tuvimos una temperatura histórica jamás habíamos tenido esas temperaturas y esto se mantuvo por alrededor de dos días en esa zona principalmente la octava región de Chile que es al sur de Santiago de alrededor de los 40 grados hubimos como 4 días 39 bordeando los 40 ya fue un día que se elevaron todas las temperaturas en todas las estaciones de la zona entonces esa situación que hace 5 años atrás no había ocurrido y hace 5 años atrás nuestras proyecciones decían miren en el verano la temperatura puede llegar a 40 y 2 o 43 grados en la octava región producto del cambio climático cada vez tenemos los veranos más calurosos y cada vez tenemos esas condiciones que hace unos años atrás se dijo que iban a suceder pero al parecer se han adelantado porque no esperábamos que ocurrieran tan pronto entonces el tema de incendio producto de que las mayores temperaturas y la sequedad del aire del suelo y la vegetación y la sequía todo esto puede favorecer la ocurrencia y la permanencia de un incendio forestal por lo tanto el cambio climático se espera que favorezca esas condiciones y que lo que se está haciendo lo que ustedes probablemente ya conocen la estrategia nacional de cambio climático y recursos vegetacionales ¿cierto? que se las mostraron en la CONAF ya si esa es nuestro accionar no es de nuestro ministerio pero si es del Estado y nosotros la consideramos que por aquí nosotros no vamos a replicar acciones en este caso nosotros consideramos que la CONAF es la que tiene la la potestad y tiene los conocimientos técnicos para aplicar medidas en este aspecto y esta estrategia que además en el fondo lo que quieren ellos es implementar red más ¿cierto? es el foco el objetivo principal pero además la estrategia tiene tantas medidas que ayudan a la adaptación porque todo lo que es reforestación y restauración de ecosistemas forestales son medidas de adaptación ayudan no solo a adaptarse al cambio climático sino que a disminuir la probabilidad de riesgo de desastre y además los incendios forestales que es toda una rama que está acá con todas estas medidas de incendios forestales que ha desarrollado la propia institución bueno esa es mi presentación gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tu presentación te quería preguntar ¿qué grado de interdisciplinaridad tiene el equipo que describe y prepara el plan nacional de cambio climático que nos explicaste o sea ¿cómo es el grupo de personas que se sientan discuten y eventualmente escriben ese documento? bueno la coordinación está en la división de cambio climático del ministerio medio ambiente en la división tiene tres departamentos que es mitigación adaptación y generación de capacidades y financiamiento entonces el plan los que escribimos así en el teclado somos de todas las áreas pero se elabora en base a los insumos de las instituciones a través de no traje una lámina acá que tengo sobre la institucionalidad en Chile pero es un equipo técnico de cambio climático que es un equipo de carácter técnico como lo dice su nombre en que participan representantes de todos los ministerios no todos los ministerios de Chile pero sí todos los que tienen relación a cambio climático que serían hacienda relaciones exteriores agricultura obras públicas transporte energía economía bueno medio ambiente desarrollo social las fuerzas armadas participan también ahí ministerio de defensa una mesa amplia o sea todos los temas que están contenidos en la estrategia el que se encarga sectorialmente de ese tema está presente en esta mesa técnica como te decía esta mesa de carácter técnico sin embargo los representantes los han nombrado los subsecretarios o los ministros de las distintas instituciones por lo tanto es su representante que va y por ejemplo las medidas de mitigación como yo le comentaba algunas fueron elaboradas en conjunto en que nuestros propios profesionales se juntaron con las instituciones y dijeron ya que medidas vamos a poner acá y hay otras que el sector dijo no nosotros lo vamos a hacer nosotros y luego por ejemplo energía presentó toda la línea de mitigación energética y ellos dijeron esta nuestra línea de mitigación luego se discutió se conversó y quedó eso en el documento o sea hay una actividad de ambas partes en que algunas acciones las elaboramos en nuestro ministerio pero si hay una acción en que otra institución tiene alguna participación esa institución siempre está presente pero solo a nivel institucional digamos público pero el documento pasó por dos consultas ciudadanas una en una etapa muy temprana en el año 2015 cuando recién se estaba elaborando para para tener algún nivel de de visión digamos general de que es lo que se esperaba y después cuando ya había un anteproyecto mejor elaborado el año pasado se hizo otra consulta ciudadana y ahora se está elaborando el documento final a ver voy a ¿hay alguien pidió o no? no, hay entonces vamos en orden ¿ella? ¿ella? ¿después tú? ¿tú? ¿y ella? perdón ¿qué quiere esto? gracias por la presentación muy bonita me llamó mucho la atención que decías que con el cambio climático hacia el sur va a migrar la agricultura que es algo que también nos contaban ayer pero y el impacto ambiental y la diversidad porque uno tiene la imagen del sur de Chile como naturaleza pura como unos lugares súper importantes ecosistemas súper importantes entonces ¿y el impacto de que se vuelva una zona agrícola que la frontera agrícola migre? ¿lo han considerado? ¿lo han visto? bueno la segunda derivada como quien dice que iba a pasar después claro hemos visto los impactos en términos de de tenemos un plan de biodiversidad de cómo va a afectar el cambio climático a la biodiversidad pero no se han estudiado esos impactos debido a por ejemplo la expansión agrícola o cómo se verá afectado pero sí hay algunas salvaguardas que se han tomado por ejemplo en el caso de biodiversidad no solamente tenemos este plan de cambio climático sino que hay una estrategia nacional de biodiversidad y se está creando además de un de un sistema de monitoreo que no lo teníamos de antes tenemos algunas variables que se monitorean pero en términos de biodiversidad no todas además el sistema nacional de áreas protegidas que se está recién implementando o sea se espera que se esté aprobando una ley pronto en el Congreso y que se implemente ese sistema y de alguna forma eso se espera que salvaguarde cualquier acción al menos en ciertas áreas de interés biológico para la nación ¿cuál sería la meta de restauración para hacer la mitigación? ¿cómo están pensando para hacer la restauración para incentivar la restauración para la mitigación? y otro y otro es si tienes algún plan relacionado con el manejo de agroecosistemas para disminuir la emisión de gases y lo tercero es en relación a las estrategias de agua en relación a la agenda de 2030 de la ONU que hay ahora Sí, bueno en el caso de era reforestación Sí, la meta de restauración ¿y cómo es? ¿por qué la meta? Las 100.000 hectáreas Sí Bueno, a través de la esta esta estrategia tiene una meta más alta que la contribución nacional chilena ya la contribución nacional habla de 100.000 hectáreas de bosque reforestado nativo y 100.000 hectáreas de restauración En el caso de esta estrategia que es la que va a implementar la CONAF son más las áreas creo que son 140 no me acuerdo pero hay una una meta mayor al NDC que el compromiso internacional Sí, pero ¿cómo que pensan para atingir a esa meta de restauración con incentivando o Son distintas acciones hay toda una línea de acción que tiene que ver con restauración y tiene que ver con cambios legislativos por ejemplo con pago por servicios ecosistémicos claro que se está implementando ahora tiene que ver con programas para los propietarios con difusión educación o sea es todo un conjunto de medidas que se espera que se implementen sí y otra porque hay una agenda de 2030 sobre la agua ¿no? ¿no? ¿se sabe algo sobre eso? ¿cómo está haciendo las estrategias para abrir la agenda de 2030 de la ONU? agenda de agua tú te refieres a los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 eso es lo que se me ocurre bueno nosotros lo estamos considerando en nuestro plan desde el punto de vista del cambio climático consideramos esos objetivos el 6 que tiene que ver con agua y el 13 que tiene que ver específicamente con cambio climático y quien debiera en el caso específico el objetivo 6 es la dirección general de agua la que como la llamada a a a presentar digamos los cumplimientos en ese aspecto pero nosotros trabajamos estrechamente con ellos o sea ellos son parte de nuestros planes y nos invitan a nosotros al trabajo intersectorial y me habías hecho una última pregunta que no me acuerdo por la eran esas solamente ok ¿quién más? en su opinión ¿por qué ¿por qué hace el Chile ser más avanzado en relación a otros países de América con la gestión de plan nacional de adaptación? ¿cuál es su opinión? ¿por qué Chile está a frente de eso comparando a otros países de América en realidad no lo sé tal vez puedo responder a esto es una evaluación internacional que se hace de todos los países no está hecho por Chile y están contando cosas de prevención planes existencia de planes nacionales etcétera pero también yo toman en cuenta el nivel de tecnología disponible recursos disponibles educación propensidad a la innovación en el país etcétera hay todo un listado está disponible en el internet para todos los países y es un ranking hecho fuera de Chile pero además nos indica que no estemos adaptando bien indica solo que tenemos un nivel de preparación nos indica que hayamos implementado medidas y que la adaptación sea exitosa y de todas formas hoy en día el resto de los países de Latinoamérica están bien avanzados o sea ya todos están tienen planes de adaptación o están preparándolo de distintas formas nacionales sectoriales están todos ya en la misma línea tenía una por acá primero mencionaba distintos grupos tienen distinto vulnerabilidad al cambio climático en Chile producto de la gran inequidad que existe quería saber si tienen contemplado en estos planes nacionales o diferencias que tienen que haber entre los grupos según estatus social y por ejemplo no sé es que en Santiago se ve mucho la diferencia que existe en calidad por ejemplo de aire los que más contaminan son las partes donde tienen mayor ingreso y les cargan la peor calidad de aire a los que viven abajo que son las zonas de menores ingresos entonces ese tipo de inequidad que existe lo tienen también contemplado dentro del plan de mitigación y adaptación no está contemplado dentro de los planes grandes pero sí en esto en los planes sectoriales porque en el plan nacional si bien el foco o sea es como la política nacional de adaptación entonces efectivamente se espera llegar a los más vulnerables pero tiene un foco mucho más amplio entonces es difícil implementar la medida ya focalizada los planes sectoriales son los que implementan esa medida un poco más focalizada por ejemplo en el caso de salud o el silbo agropecuario o en infraestructura ahí vamos a tener medidas que esperan considerar el factor social y económico hemos invitado al ministerio de desarrollo social también a participar fuertemente de varios de estos planes tenía él y Marcela y alguien más tenía uno por acá muy concreto si nos puede decir algo sobre el proceso de relación entre los ministerios porque es un proceso de multiministerio pero y cómo afecta eso o más bien si ha afectado el proceso de ustedes los cambios de gobierno los cambios de ministros en este proceso y si puede llegar a afectar la implementación o no en el futuro si efectivamente ha afectado por ejemplo en el sector silbo agropecuario fue positivo porque teníamos un ministro que no estaba muy hacia el año anterior no el anterior a este sino que el gobierno anterior hicimos el plan de silbo agropecuario pero no era muy movido la cosa y luego que cambió el gobierno fue positivo porque llegó un punto focal ahí en la agricultura que es es muy tiene mucha mucha importancia el cambio climático el ministro también lo apoya y por lo tanto se movió la cosa pero también asimismo ha habido casos en que se contrae el accionar y por lo tanto efectivamente nosotros tememos que cuando venga el cambio de gobierno que va a ser este año en marzo del 2018 tenemos nueva administración pueden haber algunas cosas que se contraigan y otras que se faciliten entonces por eso es tan importante para nosotros que al menos los documentos estén apoyados por el consejo de ministros para la sustentabilidad que si bien el documento cuando se aprueba en esa instancia igual no tiene fuerza de ley de todas formas pero es un compromiso que tiene un nivel mayor y claramente estamos estudiando cómo elaborar una ley de cambio climático qué cosas debiera tener esa ley para que esto no suceda pero lo que sí puedo decir es que el tema ha tenido continuidad desde el plan de acción anterior que fue el 2008 hasta ahora hemos pasado por tres administraciones que tres administraciones efectivamente que son de distinto color político y el tema de cambio climático ha tenido continuidad o sea la segunda administración que vino tomó el mismo plan del anterior y dijo ya sigamos con este y ahora la nueva tomó el mismo y dijo ya sigamos con esto entonces eso fue algo a favor que nos favoreció la última pregunta en referencia al plan nacional como has dicho que hay una participación interministerial me gustaría saber por ejemplo con acción que en Chile se ha participado y se le ha de alguna manera también considerado los temas de prioridad para poder direccionar el financiamiento que hace la exposición para los temas que serían los esfacilitadores de esta interfaz entre generar el conocimiento científico y apoyar el proceso de organización con relación adaptación en temas de interdisciplina o facilidad de este tipo de comunicación ciencia política la razón de la pregunta es que en la semana hemos hablado un poco sobre eso del rol y la importancia de las acusas de financiamiento de investigaciones científicas nacionales e internacionales para tener este límulo más directo también con el proceso de toma de decisión no sé el caso de Chile con este ejemplo y otros como es este diálogo y un impacto en las políticas de investigación y financiamiento bueno partir diciendo para los que no son chilenos que en el caso del CONICIT que es la Comisión Nacional Científica y Tecnológica que se espera que sea Ministerio de Ciencia y Tecnología pronto dependía del Ministerio de Educación entonces efectivamente ellos hay dos puntos que quisiera mencionar acá que en nuestro PANC nuestro plan de acción de cambio climático que es este grande bonito ese nosotros invitamos a participar a CONICIT ellos han estado permanentemente en esta mesa en este equipo técnico interministerial y ahí se generaron varias acciones que tienen que ver con desarrollo de capacidades e investigación en que ellos están como parte colaboradora porque para este plan nosotros tenemos una serie de medidas y cada medida tiene su ficha con sus plazos su responsable y CONICIT está en todas las que tienen que ver con investigación con ciencia y una de las principales es conformar nuestro propio pequeñito IPCC chileno o sea tener un equipo que se llama Comité Científico de Cambio Climático y que esperamos que CONICIT nos apoye en esa circunstancia porque toda la investigación científica tiene muchas aristas e incluso hay opiniones algunas veces un poco diversas dentro del mundo científico entonces nosotros queremos lograr un tipo de consenso para poder orientar las políticas de acuerdo a ese consenso y no a lo que diga un sector científico o una universidad o una institución por lo tanto queremos que este equipo que sea científico nos apoye en el desarrollo de políticas de todas las políticas de cambio climático recién lo estamos implementando recién se va a formar y desde el punto de vista de los recursos económicos el tema lo hemos conversado bastante con CONICIT en algún momento hace como 5 años atrás en la versión anterior de este plan se tenía una acción que era generar un fondo específico para cambio climático al final en el accionar nos dimos cuenta que eso que era que podía jugarnos en contra primero porque CONICIT todo lo que vimos en ese momento es que todos los recursos que CONICIT maneja puede llamar a distintos tipos de concursos ¿cierto? para distintas áreas y el cambio climático es un tema que no es como decir no sé pesca que es bien específico cambio climático es un tema que si yo hablo de sequía puedo que tenga una relación con cambio climático si hablo de desarrollo económico a veces puede que tenga una relación con cambio climático entonces un tema amplio que hay varios temas que no dicen el apellido cambio climático exactamente pero que pueden enfocarse hacia esa área entonces lo que CONICIT nos decía es que tener un fondo específico reduciría los fondos orientados a cambio climático en cambio ellos se han comprometido a potenciar el área de cambio climático y generar bases de concurso con ese enfoque que digan cambio climático y otros que no dicen cambio climático pero que si sirve la investigación con esa orientación entonces lo que si están evaluando realizar es que para poder tener información de que proyectos están orientados a cambio climático tenemos esa información hoy en día porque ellos han sacado reportes específicos para nosotros de cuánta investigación se ha hecho en el tema cuántos fondos se han gastado pero quieren tener una casilla un check al ingresar un proyecto que diga su proyecto tiene alguna relación con cambio climático para que el mismo proponente lo ponga por ejemplo ahora fondos específicos en investigación científica pensamos que no van a ser canalizados por esa parte excepto lo que si en nuestro NDC nos comprometimos a generar una estrategia de financiamiento para cambio climático que se está realizando con el Ministerio de Hacienda y esa debiera considerar el tema de investigación y si se crea este Ministerio de Ciencia y Tecnología va a tener fondos que debieran estar dirigidos a la investigación en el clima de Ciencia de Ciencia de Ciencia de Ciencia de Ciencia de Ciencia